Hola, soy Carmen Pérez y estoy Buscando tu estilo. Y hoy quiero enseñarte como utilizo yo habitualmente mis pañuelos. Te voy a enseñar 5 formas para llevarlos con mucho estilo. Si te interesa el vídeo, quédate a verlo. Y si te gusta, ya sabes que puedes suscribirte al canal, dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales. ¡Empezamos! Los pañuelos son uno de mis accesorios favoritos para este tiempo. Puedes levantar cualquier estilismo con un pañuelo favorecedor. Puedes ir perfectamente vestida en colores neutros o con un look a base de fondo de armario o con prendas muy básicas y darle ese punto con los pañuelos. Yo siempre recomiendo que escojamos un pañuelo que favorezca nuestra armonía. Así resaltaremos el tono de nuestra piel y tendremos todos los beneficios que nos aporta elegir el color que más nos favorece. Hoy te voy a enseñar las 5 formas que yo más utilizo a la hora de ponerme los pañuelos. Voy a utilizar 2 pañuelos. Este que es de forma cuadrada. Un pañuelo cuadrado. Y este que es más tipo bufanda, fular o bufanda. ¿Vale? Vamos a empezar con el cuadrado. Yo siempre recomiendo que no se pongan los pañuelos muy pegados al cuello porque esto hace que nos acorte muchísimo el cuello y si te pasa como a mí, por ejemplo, que tengo muy poquito cuello, pues no te favorece nada, nada, nada. Entonces, lo mejor es dejar siempre un poco de aire en esta zona para que el cuello respire y se nos vea más estilizada. La primera forma que te voy a explicar de poner el pañuelo viene muy bien, tanto para ponérnoslo a lo mejor con un jersey básico si vamos a cuerpo o si llevamos una rebeca y es un poco sosa o incluso con una chaqueta. Vamos a doblarlo así, así en pico. Lo cogemos por aquí y lo ponemos de esta forma para que nos quede un poco sobre los hombros. Después con un cinturón lo vamos a accesorizar un poquito más y nos lo ponemos por la cintura. Esto nos va a venir muy bien también para marcar la zona de la cintura y nos va a estilizar muchísimo más. Con esto le podemos dar un poco de vidilla a esos looks a lo mejor un poquito más con rebequitas y eso que pueden parecer que nos aportan un poquito de años y no nos favorecen mucho pero así lo que vamos a hacer es que el cuello esté despejado esto nos aporte una verticalidad y nos resulte mucho más estilizado. También como llevamos la cintura marcada pues esto todavía va a potenciar y va a ayudar más que favorezca nuestra fila. Segunda forma de llevar el pañuelo. Seguimos con el mismo pañuelo. Volvemos otra vez a ponerlo en pico pero esta vez lo vamos a dejar más de esta forma. Este también es una forma muy vertical de ponerlo. vamos a dejar una parte más larga que la otra porque aquí voy a hacer voy a hacer un nudo un nudo sencillo y dejo un hueco por el que voy a pasar el otro extremo y queda de esta manera también aporta mucha verticalidad y es muy favorecedor. Tercera forma de llevar este pañuelo volvemos a ponerlo en pico con estos dos extremos yo siempre intento que la parte de la etiqueta que quede así un poquito más fea quede para dentro hacemos un nudo ya está el nudo y ahora lo pasamos por el cuello giramos y volvemos a pasar y ya acomodamos un poco como queramos si queremos por ejemplo que el pico quede más hacia adelante o que quede así un poco de lado estoy ya un poco a gusto esta forma yo creo que es la que más utilizo porque me resulta muy cómoda hago el nudo y lo pongo vamos con el fular o la bufanda esta manera de llevar la bufanda o el fular me parece ideal cuando vas con chaquetas abrigos y demás la primera sería pues la más sencilla dejamos una parte un poquito más corta damos la vuelta y ahora yo lo que hago en lugar de dejarlo así simplemente pues lo paso por aquí y ya me queda de esta manera se queda como un poco más asegurado el nudo siempre lo que te he dicho dejando un poquito de aire en el cuello para que no tengamos ese efecto de cuello tortuga que no estilice más aún si si tienes un cuello cortito siguiente forma ponemos la bufanda o el fular de esta manera pasamos por detrás y ahora lo que hacemos es primero pasamos una parte después giramos giramos aquí y pasamos el otro extremo así nos queda un nudo un poquito más estiloso que también nos queda muy bien ya te digo para llevarlo con abrigos con chaquetas o incluso para llevarlo así ahora que todavía no hace tanto frío y lo podemos llevar a lo mejor a cuerpo pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y hayas cogido alguna idea para llevar los pañuelos esta temporada con mucho estilo son unos accesorios que a mí me encantan y te animo a que los utilices si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales te veo el próximo miércoles ¡Gracias!